Y todos reunidos en la mesa, el Cristo es el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, el Cristo es el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, el Cristo es el que va a servir.